Música Le damos la bienvenida a la doctora Angélica Ponguta. Es doctora en patología celular y molecular de la Universidad de North Carolina. Completó sus estudios postdoctorales en Yale Child Study Center. Su trabajo se centra en el desarrollo de la primera infancia. Ha participado como hacedora de política y analista de proyectos en países en desarrollo. Su conferencia se titula Elementos del sistema de primera infancia y su impacto en el desarrollo y aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del evento por invitarme a esta excelente conferencia. Quiero advertir que esta va a ser muy distinta a las que hemos escuchado esta mañana, en que mi énfasis es mucho más a nivel de política pública. Así que no voy a presentar una ecuación, muy pocas barras estadísticas. Y parte de esto es porque la primera infancia en este contexto es nuevo. Entonces, creímos que lo importante era, de pronto, dar un paso hacia atrás y hablar de la parte conceptual, en dónde está Colombia y para dónde vamos. Y aquí hay mucho, mucho trabajo por hacer. Entonces, parte de lo que espero salga de esta conferencia es plantar un interés en la audiencia, en pensar y comenzar a pensar en la primera infancia, en la educación preescolar como un componente y un factor determinante absolutamente crítico de lo que se hace a través de todo el ciclo educativo. Entonces, vamos a hablar mucho de conceptos. Tengo muchos modelos, pero pocos números. Entonces, podemos comenzar con la presentación. Y esta diapositiva yo la voy a continuar trayendo, porque sé que hay mucha información, que es bueno, pero es importante salir de aquí, yo creo que con unos temas claves y tener mucha claridad en cuáles son esos mensajes claves. Entonces, este va a ser el mapa de la ponencia de hoy. Hay tres mensajes que quiero comunicar hoy. El primero, vamos a hablar acerca de la educación inicial y alguna de la evidencia científica acerca de su impacto en el aprendizaje, no solamente en los primeros años, sino a través de todo el ciclo vital. Y esa primera parte de la conferencia la quiero dejar, les quiero dejar a ustedes con una paradoja muy importante. Y es que a pesar de toda la evidencia que tenemos, lo importante que son los primeros años de vida, en comparación con todos los otros ciclos educativos, la inversión es absolutamente baja. Y eso no es un fenómeno en Colombia solamente, es un fenómeno global, en países de medio, alto y bajo ingreso. Entonces, esa es la primera reflexión. Después nos vamos a mover un poquito más hacia la calidad. ¿Qué significa para nosotros la calidad en educación inicial? Mucho de este trabajo es basado en experiencias internacionales, está naciente en Colombia, pero vamos a hablar de por qué es tan importante, particularmente en la educación preescolar y en el ciclo inicial. ¿Qué sabemos acerca de la importancia de la calidad en el desarrollo de los niños? Y más importante aún, ¿por qué es tan importante medirla? Y aquí es otro campo en donde la comunidad internacional se ha quedado atrás. La medición para la educación inicial está años, muchos años atrás, en lo que hemos, por ejemplo, experimentado hoy de lo que ya se ve con educación primaria y secundaria. Y vamos a terminar entonces con una conversación en cuáles son los retos para Colombia, las oportunidades que tenemos y de nuevo invitarlos a ustedes a ser partícipes dentro de sus propios puntos profesionales o puntos de vista, a ser parte de este momento muy emocionante para la educación inicial en el país. Empecemos entonces con el primer punto. Hablemos ahora de la evidencia científica y este para mí es una decisión muy, muy difícil de qué incluir, porque realmente la cantidad de evidencia que existe acerca de la importancia de la educación inicial es enorme. Como mi perspectiva es desde la perspectiva de la neurobiología, entonces a mí me gusta traer este argumento, no solamente porque es interesante, sino también porque este se conecta con, por ejemplo, resultados a nivel macroeconómicos y voy a hacer esa conexión en un momento. Lo que sabemos hoy en día es que a la edad de tres años el cerebro de un niño es dos veces más activo que el cerebro de un adulto. Para darles pronto una cifra un poco más importante o más exacta, es que lo que sabemos es que en el primer año de vida en el cerebro de un niño se arman aproximadamente de 700 a 1.000 conexiones neuronales por segundo. Esta es una velocidad que no se vuelve a ver en ningún momento del desarrollo humano. Obviamente se vuelven a abrir periodos, y vamos a hablar de esos sensibles, cierto, de desarrollo, pero esta velocidad no se vuelve a ver. Esto es importante porque esto representa una oportunidad inmensa, pero también representa un riesgo inmenso. Y si en esos años no se capitaliza en esa programación biológica, corregir eso es lo que más nos cuesta. Y ahí es donde voy a hacer la conexión en unas diapositivas en un momento acerca del argumento macroeconómico. Lo que también sabemos es que las experiencias tempranas son las que determinan las capacidades cerebrales. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros todos nacemos con una programación genética que viene de nuestro papá, de nuestra mamá, pero realmente es la interacción en nuestro medio ambiente y nuestra composición genética la que realmente potencializa lo que nosotros podemos ser. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos que esto pasa? Y hay muchas evidencias al respecto. Pero yo diría que uno de los campos más interesantes que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años es lo que hoy conocemos como el campo de la epigenética. La epigenética quiere decir literalmente encima de los genes. En otras palabras, de nuevo, nosotros nacemos todos con un código de ADN genético. Tradicionalmente pensábamos que eso era inmutable, que no se podía cambiar. Pero a través de muchos estudios en modelos animales, pero también en modelos de cortes humanos, lo que hoy en día sabemos con certeza es que, por ejemplo, el estrés tóxico, o el estrés, quiero decir, con estrés tóxico, estrés agudo, abuso, negligencia, que es extremo y que es crónico durante los primeros años, que factores como la falta de nutrición, de apego, de estímulo, que el abuso y la negligencia y otros factores ambientales de riesgo pueden modificar epigenéticamente o encima del gen lo que pasa en nuestros organismos. ¿Por qué esto es importante? Lo que ahora sabemos también a partir de esos estudios neurobiológicos, epigenéticos, es que esas modificaciones se han visto en áreas del cerebro, por ejemplo, o en genes que se expresan en el cerebro, en áreas que son importantes para la cognición, para el desarrollo socioemocional, para el desarrollo de habilidades, de funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces, aquí a muy tempranada, y no solamente esto ocurre, de hecho, desde la etapa prenatal, incluso se han visto casos, por ejemplo, en Estados Unidos cuando el estrés en las comunidades afroamericanas es extremadamente alto, alto que, por ejemplo, estas condiciones pueden ser transferibles a través de generaciones, que esto afecta cómo un ser humano se desarrolla longitudinalmente o en su trayecto de vida. Los efectos, entonces, de este medio ambiente y de estos primeros años no son solamente a nivel cerebral, también sabemos que, por ejemplo, niños que han sufrido de muchísimo alto estrés o que han sufrido riesgos ambientales también presentan una mayor prevalencia de enfermedades metabólicas, por ejemplo, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Esto lo que nos está señalando es que los efectos son, de nuevo, a largo plazo pueden ser tanto a nivel de desarrollo cerebral, cognitivo, etc., como también a nivel biológico. Entonces, de nuevo, es para enfatizar la importancia, hacer énfasis en la importancia que esos primeros años de vida tienen, desde la etapa prenatal hasta el transcurso de aproximadamente los, dependiendo del país, hay definiciones de primera infancia que van hasta los 5, otros 6, 7, 8 años, pero son esos años críticos en donde los niños se preparan para entrar a lo que más conocemos como el ciclo de educación primaria. Entonces, aquí tengo una gráfica que es realmente un poco más representativa, pero básicamente en el eje vertical se ve la sensibilidad de diferentes factores. Entonces, nosotros tenemos periodos sensibles de desarrollo que son de baja sensibilidad y otros de muy alta sensibilidad. Lo que vemos es que a través de los años, como decía anteriormente, esa sensibilidad o la velocidad de la manifestación de sensibilidad baja. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la visión, el desarrollo auditivo, se forma o viene realmente programado a gran escala en los primeros años de edad. Obviamente, ya cuando vamos avanzando a funciones un poco más complejas, como el reconocimiento numérico, de símbolos o las relaciones entre pares, ellas exponencialmente se desarrollan aproximadamente en los 3 y 4 años y disminuyen a través de la edad de los niños. Sin embargo, se mantienen, no es que paren de desarrollarse, pero de nuevo la velocidad es más grande en esos primeros años de vida. Esos son algunos de los argumentos, creo yo, más importantes en el área de la neurobiología que realmente empiezan a movilizar a la comunidad internacional a pensar seriamente en esta franja de edad como un área crítica, de nuevo, de oportunidad y de riesgo. Un segundo campo muy importante que ha avanzado mucho es el campo de la economía. Algunos de ustedes que han pensado en esto anteriormente, que hayan escuchado del doctor James Heckman, que ganó el premio Nobel de Economía por realmente caracterizar y por crear esta curva. Esta curva simplemente lo que dice es lo siguiente. En el eje vertical tenemos el retorno a la inversión en el capital humano, es decir, por cada peso que se invierte, si se invierte en gasto público, cuánto recibe un país en retorno. Miren lo que pasa a través del tiempo. El mayor retorno que se ve en un país que invierte es en programas prenatales, seguido por los programas en los primeros años o de primera infancia. Ese retorno en la inversión va disminuyendo. Y parte de la razón, aquí vengo a la conexión del argumento neurobiológico, es que la corrección de lo que ya se manifiesta a través de los años es mucho más costosa que lo que se puede prevenir en la etapa prenatal o en la etapa de los primeros años. Entonces, si un país realmente quiere maximizar, si hablamos en términos económicos, su inversión pública está aquí, está en los primeros años de vida. Y vamos a hablar acerca de las implicaciones que esto tiene a través del ciclo de vida también. Yo sé que esta es una audiencia que también le gusta mucho hablar y conoce las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la participación en programas de preescolar y, por ejemplo, la prueba de PISA? Y esta mañana creo que había algo un poco análogo con respecto a las pruebas a ver en Colombia, que es un ejemplo que me encantaría personalmente explorar mucho más en detalle. Pero cuando se hizo un análisis en países de la OCDE de los resultados de PISA en el 2009, lo que se demostró es que en casi todos los países que participaron en ese estudio, los estudiantes de 15 años que asistieron a algún programa de educación inicial tuvieron mejores resultados que los estudiantes que no asistieron a ningún programa de educación inicial. Y aquí básicamente se hizo esa asociación cuando hablo de programa de educación inicial en niños de 3 a 5 años. Entonces, de nuevo, esta es una manifestación de la importancia de esa inversión en esos primeros años de vida con algo tan tangible y tan importante para los países como es la prueba de PISA. Entonces, aquí de nuevo hay una oportunidad perdida si no estamos siendo conscientes de esas asociaciones que se ven entre los ciclos educativos. Sin embargo, es muy importante también enfatizar, y aquí ya voy a empezar a hacer la transición hacia el tema de la calidad, que este estudio también demostró que las relaciones más fuertes entre esa asociación en participación en educación inicial y resultados de PISA se hace más fuerte en los contextos donde los niños tienen mayor acceso a estos programas, es decir, donde el tema del acceso al servicio es alto, entonces donde se alcanzan niños de bajo, medio, alto ingreso, que lo hacen durante más tiempo, es decir, la dosis es también importante, ¿cierto? En otras palabras, un año más de participación también está asociado con un incremento en el resultado, que tienen raciones menores de estudiante a maestro, eso es uno de los indicadores de calidad, y vamos a hablar sobre este tema en un momento, pero obviamente que tienen proxys, por llamarlo así, de calidad más altos y que invierten más por estudiantes, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a ver unas indicaciones que hay una dosis, ¿cierto? No es suficiente poner a un niño en un centro o en una casa donde simplemente esté cuidado, la calidad es la que determina la fortaleza de esas asociaciones, y aquí de nuevo es la conexión que vamos a hacer a la conversación de calidad. Bueno, entonces eso espero que ya después de estas diapositivas los haya convencido que este es un tema importante, ¿cierto? Que realmente merece tanta o más atención a muchas otras intervenciones que hemos pasado históricamente poniéndole mucho más cuidado. Entonces, sin embargo, a pesar de esto y a pesar de muchísimas otras evidencias que desafortunadamente no tengo el tiempo de presentar, lo que sabemos hoy en día es que el gasto público en la educación preprimaria es extremadamente bajo. Entonces, aquí tenemos una gráfica, básicamente son las regiones, esos son valores agregados a niveles de país, en África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica y en el este de Asia. Las líneas azules oscuras que ven arriba es la inversión de los países en educación primaria. Y miren cómo se compara a las líneas azul claras, que es la educación preprimaria. Esto diría yo que es casi universal. Ese patrón de inversión es, yo diría que casi universal. Entonces, ¿por qué no estamos poniendo la atención a lo que ya sabemos que es tan importante? Los países realmente están atrás en esta conversación. Y parte de nuestra misión es traer esta narrativa y esta pregunta a plazas tan importantes como estas, donde ustedes están pensando en factores determinantes. Y uno de mis mensajes es que uno de los factores asociados más importantes está aquí, en esos primeros años. Para algunos que de pronto les interesa el contexto global y dónde va la conversación con respecto a, por ejemplo, los Objetivos Sostenibles del Milenio, hay una meta por primera vez en la historia que es específica para la primera infancia y para el desarrollo infantil. La meta 4.2 de los Objetivos Sostenibles dice que los países se comprometen para el 2030 asegurarse que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de calidad para el desarrollo infantil, cuidado y educación preprimaria para que estén listos o que estén preparados para la educación primaria. O sea, el lenguaje global tiene un énfasis fuertísimo en lo que ya sabemos como prestamiento, en lo que conocemos como prestamiento. Ahora, uno de los retos es definir qué significa estar listo para aprender en diferentes países, ¿cierto? Y cuáles son las diferentes estrategias para promover ese prestamiento. Lo que sabemos también es que para alcanzar esa meta debe haber aproximadamente un incremento de... de aproximadamente de seis veces más en inversión pública de lo que se está haciendo hoy en día. Esas son las últimas estimaciones que hemos recibido. Entonces, de nuevo, aquí el esfuerzo de abogacía con los ministerios, con las entidades, con la comunidad civil, con el sector privado para incrementar esa inversión es crítico para poder lograr esa meta. Bueno, entonces ese es el primer punto claro, ¿cierto? El primer punto entonces es, les he presentado una serie de evidencia científica, la importancia de primera infancia y espero también haberlos dejado con la duda y con la inquietud de por qué no estamos invirtiendo tan seriamente en un campo y lo que sabemos es un factor asociado, un factor determinante tan importante para el ciclo, no solamente educativo, sino también del desarrollo humano tan importante. Ahora vamos a movernos un poco hacia la segunda parte de la conversación y es hablar de calidad. Les hablaba yo que lo que sabemos hoy en día es que la calidad es el componente activo, digámoslo así, más importante para que todas estas inversiones, por ejemplo, se vean, ¿cierto?, en retornos altos, para que la efectividad realmente funcione, está en la calidad. ¿Cómo sabemos esto? Hay muchos, diría yo, en comparación con los últimos 30 años, muchos más estudios que están comparando los resultados, por ejemplo, en los niños en programas de calidad alta y calidad relativamente baja. Esto lo hemos visto en estudios, en ensayos controlados aleatorios, es decir, que están realmente tratando de alcanzar muestras representativas o que puedan tener en cuenta variables determinantes importantes, ¿cierto?, de los resultados de los niños como tal en Estados Unidos, en África, en Latinoamérica, también empezamos a ver esta serie de estudios que se generan en países como Bangladesh y como Pakistán. Entonces, ¿las diapositivas están apuestas? Bueno, pero lo importante es reconocer que es un tema que sí está tomando auge en la comunidad académica y que hay mucho por hacer en Colombia. Y yo creo que este es uno de los llamados de atención a los investigadores también de la audiencia a pensar en este tema y en las conexiones que se empiezan a ver con el ciclo de nuevo educativo continuo de una persona. ¿Qué queremos decir con la calidad? Yo creo que esto es un tema o un concepto un poco universal, ¿cierto?, que se traduce, no solamente esto aplica para la educación primaria, sino yo diría también para la secundaria, etcétera. Pero cuando nosotros o cuando yo hablo de la calidad, hablo de dos cosas, ¿cierto? Hablamos de la calidad del proceso, ¿qué es lo que pasa en el aula?, ¿cierto?, ¿cómo caracterizamos las interacciones? Y ahorita les voy a dar más ejemplos de qué es la calidad del proceso. Y también está la calidad estructural, o dónde están los niños, o qué insumos reciben materiales o en cuestiones de certificaciones para los maestros. Entonces, es el compuesto, ¿cierto?, de estos procesos y esta estructura, la interacción entre los dos, lo que alcanza la calidad realmente. El problema que tenemos es que históricamente, no solo en Colombia, sino en muchos países, se le pone mucha más atención a la parte estructural, porque es más fácil de medir, ¿cierto? Es mucho más fácil llegar a un centro de educación o a un preescolar o a un colegio y ver si tienen condiciones de saneamiento, si los profesores tienen una licencia o no, si hay suficientes materiales para que los niños se oyen. Es muy fácil de medir, pero eso es solamente la mitad de la historia. De hecho, menos de la mitad de la historia. Es la calidad del proceso la que realmente nos dice qué está pasando con la experiencia de los niños. Pero esa es una dimensión muy difícil de medir. Entonces, yo les voy a... Esta es una brevocas para que vean un poquito hacia dónde voy en términos de la propuesta investigativa que tenemos para superar este reto. La calidad estructural, como decía entonces, algunos ejemplos, es el tamaño del grupo, por ejemplo, la proporción entre maestras y niños, las licencias de los maestros, la calidad del proceso, algunos ejemplos claves o puntuales, la calidad de la interacción entre maestros y los niños, cómo se relacionan unos con otros, el apoyo emocional que se le da a los niños, las prácticas de la hora para apoyar la participación y el aprendizaje, ¿cierto? Factores importantes, pero difíciles en su medición. Es la interacción de los dos la que realmente nosotros queremos caracterizar. Para la educación inicial, ¿qué atributos son importantes? Y esta diapositiva, obviamente, es simplista. Obviamente, hay muchos más factores, pero sí se han hecho bastantes investigaciones sistemáticas, de resumen, ¿cierto?, que han visto en la literatura, y tratan de extraer cuáles son los patrones en los diferentes países que nos dicen qué sirve y qué importa para los niños de menor edad, los niños más chiquitos, ¿cierto? Sabemos que las interacciones cálidas y sensibles son importantes. Y esto yo diría que es casi independiente de la cultura. Y aquí es un tema un poquito cuidadoso que tenemos que tener. En cuenta que la calidad es muy contextual, ¿cierto? Pero a pesar de eso, también tenemos que entender que sí hay factores, ¿cierto? Que sí hay, de nuevo, componentes activos que importan. Entonces, aquí estoy extrayendo eso. Ahora, de la manera en la cual la interacción pasa, la manera en la cual las personas definen una interacción cálida es diferente, ¿cierto? Un niño en el Amazonas, un niño en el Chocó, ¿cierto? Percibe esto de forma muy distinta. Entonces, la forma varía, pero el dominio de proceso sabemos que es universalmente, casi que universalmente importante. Otro factor es el alentar, o sea, la habilidad que tiene un maestro para alentar y lo que llamamos el servir y restar. Entender que los niños pequeños no son vasos vacíos que están ahí esperando a recibir información. Un buen profesor en preescolar, lo que sabemos, es el que tiene la habilidad de alentar a que el niño participe, ¿sí? Y tener como esa reciprocidad en la relación. Eso es importante en las relaciones con maestros, también en las relaciones parentales. La importancia de tener materiales variados, por ejemplo, y no quiere decir que todos los niños tienen que tener bloques de plástico, que todos los niños tienen que tener pelotas de diferentes colores, no. Los materiales van a variar por contexto, pero lo importante es que ellos tengan los suficientes materiales para poder explorar, para poder desarrollar habilidades motrices, para desarrollar habilidades visuales. Es en esa variedad donde se ve la calidad. Y también la intencionalidad de los maestros a las maestras para fomentar dominios específicos de aprendizaje. Yo diría que esto es un tema que en Colombia está un poco más en desarrollo, ¿cierto? Hay muchas discusiones, por ejemplo, en Colombia no existe un currículo universal para preescolar. Existen lineamientos, y vamos a hablar un poco acerca de eso en un momento, pero esta intencionalidad, no en que los niños aprendan letras y aprendan a contar y aprendan a leer y a escribir antes de los cinco años, no. Lo que estoy hablando aquí son de las competencias, de las habilidades que les permitan, cuando entren al círculo primario, hacer lo que se espera de ellos. Tiene que haber mucha intencionalidad por parte del profesor de preescolar para alistar al niño para que él pueda hacer, o la niña, lo que se espera de él. Y esa falta de empalme entre el sistema preescolar y el primario es uno de los puntos más críticos. Yo creo que está viviendo no solamente en Colombia, sino en muchos países, que muchas veces no hay una buena coordinación o articulación en lo que se está haciendo en un ciclo preescolar y lo que se espera de los niños en el primario. O sea que los niños no están listos para aprender. Aquí, por ejemplo, el riesgo es que los niveles de repetición o de deserción son muy altos en la primaria, por ejemplo, en algunas áreas del país y en muchos países. Y esto es en gran parte porque los niños simplemente no están listos para aprender. Entonces, toda esa inversión en el ciclo primario se pierde. De nuevo, porque no estamos poniendo la atención a esa preparación que es necesaria. A nivel de sistema, sabemos que es importante que un país tenga alineamientos claros, que estén centrados en habilidades holísticas. Un niño, y esto es cierto para un niño de 5 años, es cierto para un niño de 10, hasta los 18, etc., es complejo. No es solamente desarrollo cognitivo, ¿cierto? Es desarrollo socioemocional, ejecutivo, físico, etc. Los lineamientos tienen que ser claros en cómo se intenta potencializar todas esas dimensiones de desarrollo. Y de nuevo, tiene que haber una coherencia entre todo el ciclo educativo de cómo se construyen esas habilidades, esas competencias, desde los primeros años de vida hasta el continuo, ¿cierto?, de la adultez. También sabemos que es muy importante, y aquí debería que Chile, por ejemplo, es uno de los países latinoamericanos que ha hecho un trabajo más juicioso en este tema, y es la importancia de ponerle atención al desarrollo profesional intensivo de los maestros en preescolar. Para ustedes que han sido o son maestros o incluso que tienen hijos, ¿saben lo difícil que es, por ejemplo, trabajar con un grupo de niños de 3, 2, 4 años? Esas personas necesitan apoyo, necesitan capacitación, pero no solamente que sea antes de que empiecen su ciclo de servicio, sino tiene que ser continuo. Y de nuevo, Chile tiene unos estudios muy interesantes acerca de cómo ellos han podido apoyar a gran escala a esos maestros. Algo que nosotros queremos investigar más a partir de la investigación que voy a compartir en un momento. Si esta es posiblemente una estrategia viable y qué factores de apoyo son o podrían ser más efectivos en el contexto colombiano. Otro tema que es importante y un poco nuevo en Colombia es la importancia de hacer un seguimiento regular al niño. Y aquí voy a ser muy clara y voy a hablar de eso en un momento. Lo que no estoy hablando es hacer tamizajes, ¿cierto? No es necesario hacer un tamizaje, ¿cierto? De niño a niño para saber a nivel de política pública qué necesitan los maestros para enseñar. Pero sí tenemos que tener una idea de cómo están los niños, ¿sí? Sí tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son las habilidades socioemocionales de un niño de nuevo. Para dar un ejemplo, en Colombia, en el Amazonas y en el Chocó, ¿hay diferencias? ¿Y si las hay por qué es? ¿Y cómo podemos potencializar a esos dos niños, ¿cierto? A que lleguen al mismo nivel. Es un tema de equidad. Entonces, ahí voy a empezar a hablar de por qué entonces la medición es importante. La medición se mide de muchísimas formas. Esto es una lista de las muchas escalas que existen para medir la calidad en el mundo. Muchos países adoptan algunas de estas escalas estandarizadas, las adaptan y las implementan. Lo que nosotros hemos encontrado también con muchas otras entidades internacionales que le han dado, digamos, origen a la nueva iniciativa en Colombia, es que muchas de estas escalas realmente no le hablan necesariamente siempre al contexto colombiano. No necesariamente siempre son sistemáticas, ¿cierto? Entonces, se quedan de pronto muy centradas en el aula. Algunas puede que de pronto se enfaticen mucho la parte de proceso y no necesariamente lo estructural y viceversa. Entonces, realmente no hemos encontrado una medición hasta el momento y que no cueste tanto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el CLAS, que es una muy buena medición, cuesta por aplicación mucho dinero. Entonces, no es realmente sostenible para los países. Lo que queremos pensar es cómo podemos medir la calidad de una forma ecológica y sistémica, ¿cierto? Pero que sea de forma factible para un país. Hay países como, por ejemplo, México y Chile también que han hecho un ejercicio muy juicioso en tratar de generar sus propias mediciones a través de trabajos, de hecho, cualitativos más que todo y adaptar esas escalas. Entonces, sí tenemos ejemplos internacionales donde esto se ha pensado. Bueno, hablábamos entonces que la calidad como tal, como insumo, debe verse a nivel de proceso y a nivel de estructura. Pero también para medir la calidad, como decía, tenemos que conocer cuál es el desarrollo de los niños. Tenemos que tener una forma de medirlos de forma integral, de medir su proceso de forma integral, contextualizada, de medir sus aprendizajes. Y lo más importante es que para informar la política pública de una manera objetiva, esa medición debe ser directa. Es decir, el niño es el que nos debe indicar cómo está. Lo que Colombia tiene, históricamente, hasta el momento, es una medición externa, donde el maestro ve al niño y lo valora. Y es mucho más una medición de tamizaje. Ahí hay una brecha de medición, diría yo, porque esa no es la forma para informar la política pública. Nosotros necesitamos generar una medida, de nuevo, que sea integral, que sea contextualizada y que sea de observación directa para que nos dé una fuente objetiva y confiable de medir cómo están los niños a nivel poblacional. Eso es realmente lo que genera un sistema efectivo de calidad, de medición de calidad. Les quiero dar un ejemplo muy breve, porque yo sé que a veces hay resistencia en las audiencias cuando se habla de medir a los niños tan chiquitos, a pesar de todas las cauciones que he puesto con respecto al tema, que no es para tamizajes, etc., que no es para discriminar, que no es para estereotipar, que no es para penalizar. Entonces, quiero dar un ejemplo, por ejemplo, cómo un país como Pakistán, que yo sé que es enteramente diferente al nuestro en todos los contextos y formas posibles, pero utilizó una muestra que tenía esas características. Es multidimensional, es de observación directa, y lo hizo en una muestra poblacional representativa. Aquí lo que ellos lograron hacer es lo siguiente, estos son datos de niños de 4 a 5 años y aplicaron esta prueba en las áreas de lenguaje emergente, matemática emergente y desarrollo socioemocional y compararon a los niños y a las niñas. Y miren lo que notaron, a los 4 años, los niños varones ya están adelante. Entonces, aquí, y es en todos los dominios, en lenguaje emergente, matemática emergente, en desarrollo socioemocional y cuando se combinan las escalas. Esto aquí lo que nos indica es que hay una brecha, ¿cierto? Que hay un tema de inequidad. Nosotros no podemos diagnosticar esto, no lo podemos conocer si no lo estamos midiendo. Por eso es que ver cómo están los niños es bastante importante y realmente se debe ver como un instrumento para la equidad, un instrumento para asegurar y garantizar los derechos de los niños y las niñas. Hay muchos más ejemplos de este estudio y de otros que han utilizado la herramienta de Save the Children que se llama IDELA, donde se hacen similares comparaciones a partir del nivel sociodemográfico, ubicación geográfica, etcétera. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo la medición puede ser una herramienta para la equidad y para asegurarnos que estamos cumpliendo con los derechos de los niños, que se los estamos garantizando. Entonces, la calidad de la educación inicial, y diría yo que en todos los ciclos educativos debe ser una herramienta para buscar la equidad, para permitirnos hacer un seguimiento a la trayectoria académica de los niños. Obviamente, es una herramienta para la responsabilidad de los proveedores de servicios, ¿cierto? O sea, cómo los vamos a hacer responsables o cómo vamos a esperar de ellos una mejoría si no sabemos realmente cuáles son las brechas en su aplicación o en su trabajo al día a día. Y en últimas, debe ser una herramienta para mejorar el sistema como tal. Una última vez, recordarles que la medición es necesaria entonces para identificar las mejorías en el sistema. No se debe utilizar para penalizar, no se debe utilizar para hacer tamizajes individuales y sí se debe utilizar para informar las políticas públicas, buscar la equidad y para fortalecer los programas. En esta propuesta de medición entonces, de nuevo, es suficiente hacer muestras poblacionales representativas, no tiene que ser necesariamente universal, pero si están hechas de manera correcta, nos pueden empezar a revelar esas áreas de posible mejoramiento. Bueno, ahora nos vamos a mover hacia el tercer tema y es en lo que estamos en Colombia. ¿Cuáles son las oportunidades ya teniendo este contexto? Hablando de la importancia, de las brechas que tenemos en inversión, pasando a por qué es importante la calidad, cómo la definimos, cómo la entendemos, cómo la medimos y cuál es la importancia de esa medición, hablemos ahora en qué está toda esta conversación en Colombia, cuáles son algunos de los retos que tenemos como país y cuáles son algunas de las oportunidades que tenemos como país. Hay muchos, pero obviamente por el tiempo que tengo disponible decidí hablar de dos. Uno es que el discurso en Colombia acerca de la atención integral es muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos, de nuevo, que la atención integral es y necesita varios sectores, ¿cierto? O sea, es cuestión de cuidado, es cuestión de educación, es cuestión de protección social, es cuestión de nutrición y salud. Colombia realmente es uno de los países del mundo que en cuanto a su normatividad y a la política pública yo diría que está más avanzada que muchos de sus pares en países de ingreso medio y en países de ingreso bajo. Ahora, cuando hablamos de implementación ya hay otros retos, pero en cuanto a la normatividad es absolutamente casi que impecable. Ahora, el reto de esto es que se necesita para que esto realmente se lleve a cabo un trabajo intersectorial, interinstitucional muy fuerte, ¿cierto? Pero esa coordinación es dura, es uno de los retos que nosotros tenemos. Cuando hablamos de medición de calidad, esta también se enfrenta a, por ejemplo, sistemas que no están coordinados, ¿cierto? A sistemas que están midiendo posiblemente en réplica, a sistemas, por ejemplo, a nivel local que no se están hablando con sistemas de medición a nivel nacional. Todos estos procesos de coordinación son un reto inmenso para el país. Ahora, lo que sí tenemos a nuestro favor, como decía anteriormente, es que tenemos unos marcos políticos muy fuertes. Algunos de ustedes ya pueden conocer, por ejemplo, que la estrategia de Cero a Siempre es ahora una ley, ¿sí? Es una ley que nosotros podemos utilizar como un marco para, de nuevo, fortalecer la calidad, incrementar la inversión en esos puntos que sabemos son importantes. Sabemos también que el Ministerio de Educación está trabajando muy duro, por ejemplo, en continuar esa integralidad, ¿cierto? Esa atención integral, no solamente en los primeros cinco años de vida, sino llevarla hacia el año de transición. Por ejemplo, con estrategias nuevas, como la transición es una nota, la práctica es el maestro. Entonces, tenemos herramientas políticas muy fuertes. Es importante capitalizar en ellas para poder realizar estas metas. La segunda, el segundo reto inmenso y es un reto, de nuevo, de todos los países es cómo medir el proceso a escala, ¿sí? Cómo nos movemos de simplemente una lista de chequeo donde vemos si los niños tienen o no tienen insumos, casi que siempre materiales, algo que nos ayuda a realmente a caracterizar en todas las modalidades de atención a la primera infancia qué está pasando en las aulas, qué está pasando en los centros, cómo podemos hacer esto de una manera que sea real para Colombia, que sea contextualizada a la diversidad y a la diferencialidad que debe haber en Colombia, pero que se haga a escala, no solamente en Bogotá, no solo en las grandes ciudades, sino que la podamos llevar a todas las regiones del país. Para esto, y aquí yo he tenido el inmenso honor de poder trabajar con el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, y en gran cooperación con la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, el ICFES y la Universidad de los Andes. Tenemos que son por ahora los agentes importantes en el desarrollo de una medición que esperamos pueda atender a todas estas preguntas que les he puesto hoy. Una nota, y me parece importante, una nota al lado de la conversación es que no he visto muchos países en donde un instituto como el ICFES, que históricamente se ha enfatizado en los ciclos un poco más tardíos o posteriores de la educación, se involucre en un proceso tan importante como este. Entonces, realmente yo creo que es una fortaleza inmensa que tiene el país y debe capitalizar en eso para ver a esto como realmente una historia y no como capítulos separados del trayecto de un niño o de una persona. Lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos aliado con un consorcio internacional que ha sido liderado por la UNESCO, la institución de Brookings, la UNICEF y el Banco Mundial. Ellos básicamente han tomado todas estas preguntas que yo les he puesto hoy acerca de la medición y han propuesto un marco de medición de calidad en la primera infancia que en sus siglas en inglés se llama MELCO. Lo que nosotros hemos hecho con la Comisión Intersectorial, el ICRE, la Universidad de los Andes y el Ministerio es tomar ese marco internacional que mira la calidad sistemáticamente y hacerle una adaptación al contexto colombiano. Nosotros el año pasado hicimos un prepiloto, actualmente, de hecho, en este momento estamos haciendo un piloto en el eje cafetórea y hoy esperamos que eventualmente eso es algo que se vaya a llevar a escala. O sea, que eso está en este momento en fase de desarrollo. La expectativa es que posiblemente en uno o dos años cuando se repita este seminario podamos presentarles a ustedes algunos de los resultados utilizando esta novedosa medición. Esta medición, de hecho, la han empezado a replicar países como Nicaragua y como Perú. En ese sentido, Colombia ha sido líder en la región, así que también es un honor haber podido representar a Colombia en ese proceso de liderazgo. Para darles como una idea conceptual de que esta medición, qué es lo que hace, de nuevo, ella cumple con, digámoslo, esa dualidad de ver a la calidad como un insumo de proceso y estructura y también viene acompañada con una propuesta de medición directa para los niños. La primera vez realmente que en el país se ha hecho un ejercicio de estos. Pero lo importante también es que no se queda solamente centrado en el aula. La medición también está viendo, por ejemplo, temas que sabemos son importantes para Colombia y para los niños. Por ejemplo, hasta qué nivel los padres y la comunidad están involucrados en el desarrollo integral y en el funcionamiento de los preescolares o de los centros de desarrollo infantil o de los hogares comunitarios, cualquiera que sea la modalidad. También estamos haciendo preguntas y la encuesta y la medición mide características de los proveedores de servicio. Sabemos que obviamente a nivel de sistema el área administrativa es importante para la garantía de la calidad y también obviamente tiene una serie de, ya es la parte observacional, una escala observacional que indaga acerca de los procesos pedagógicos dentro de los centros de educación inicial, el ambiente, las interacciones, el juego dentro del aula. Eso es enteramente observacional y de proceso. Entonces, todo ese compuesto de esa medida que mide los insumos o la calidad conjunto con el desarrollo de los niños es la propuesta de medición que le estamos haciendo al país. Y de nuevo, la buena noticia es que ya Colombia está encarrilada en esta ruta y esperamos que la iniciativa continúe ganando auge y eventualmente se lleve a escala, sea sistemática, sea sostenible y en últimas que haga lo que tiene que hacer y es informar la política pública. Es decir, ¿dónde tenemos que invertir cuáles son las áreas, cuáles son las brechas, cómo podemos apoyar a los maestros, cuáles son las diferencias en género, en educación que empiezan a poner a los niños en desventaja desde los 3, 4, 5 años o incluso antes? Entonces, ya con el último minuto que me queda, les dejo con una imagen de nuevo para retomar las ideas que quería presentar hoy. Uno, de nuevo, es por haberlos convencido que la inversión en la primera infancia es un eje social, primeramente, y un eje educativo absolutamente fundamental. Lo segundo es que la calidad es un prerequisito para la efectividad. La calidad no es un lujo, la calidad no es un privilegio, la calidad es un prerequisito para que el sistema funcione. Y, a partir de eso, también, es importante hacer énfasis en que la medición de esa calidad es fundamental para fortalecer el sistema. Sin medir la calidad, vamos a continuar haciendo, tomando decisiones que no nos van a dar el retorno en la inversión que necesitamos, que no le van a apuntar realmente a las brechas operativas, a las brechas del sistema que necesitamos estar discutiendo y a las que realmente debemos estarles invirtiendo. Y, en últimas, es una forma y debe ser una forma de promover la equidad. La equidad, aquí es la palabra clave. En últimas, se trata de potencializar a los niños de igual manera, independientemente de su origen étnico, independientemente de su estrato social, independientemente de su locación geográfica, independientemente del idioma que hablen. Esta, en últimas, debe ser la meta de todos nosotros con respecto a la medición y al fortalecimiento de la calidad en primera infancia. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!